Tras muchos meses sin haber olido ni un solo cofre épico, ahora cazando el Bismarck, me ha tocado uno. Vamos a abrirlo y que no sea una mierda. ¡Y es una fucking mierda! ¿Qué coño es esto? Madre mía, qué puto asco. Son mejores los del Bismarck. Sí, son mejores los del Bismarck. ¡Vaya mierda! ¡Vaya mierda!